Adrián Uribe volvió a conmocionar a sus fanáticos luego de que se diera a conocer que nuevamente fue hospitalizado de emergencia debido a serios problemas de salud. Después de varias intervenciones quirúrgicas todo parecía indicar que el actor ya se estaba recuperando, incluso viajó a Rusia para formar parte de la barra de comedia de Televisa Deportes, pues el desempeño de Albertano dejó mucho que desear durante las transmisiones. En una de sus publicaciones en Instagram, Adrián Uribe expresó su entusiasmo por encontrarse saludable y formar parte de la programación del Mundial. Hace dos meses que estaba hospitalizado y pensaba que ya no iba a poder viajar, pero Dios es grande. Sin embargo, Adrián Uribe tuvo que ingresar de emergencia al hospital donde fue operado nuevamente. Ahora, el comediante se encuentra en terapia intensiva. De acuerdo con la manager del actor, Uribe se encontraba a punto de realizar un viaje a Acapulco, pero debido a un fuerte dolor en el estómago fue ingresado al centro médico, donde actualmente se encuentra bien, consciente y tranquilo. Pese a que el actor parece no presentar mayores complicaciones, la representante mencionó que Adrián Uribe permanecerá internado al menos siete días. Esta es la cuarta cirugía que se practica el comediante en lo que va del año, pues a principios de junio fue dado de alta, tras pasar alrededor de un mes en el hospital, donde fue sometido a tres cirugías de emergencia por un serio problema intestinal que puso en riesgo su vida. Con información del Universal Foto, Instagram, arroba Adrián Uribe, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments